Esto no, esto no cansa, yo si me, yo si me paso de lanza Te meto un peine de tren de la panza, yo si me paso de lanza Dame chance, me toco un peine de tren de la panza Yo si me paso de lanza, rejuno a toda tu familia Pa' que te recuerden en una alabanza Esto no, esto no cansa, yo si me paso de lanza Yo si me, esto no cansa Te meto un peine de tren de la panza Me paso de lanza, rejuno a toda tu familia Pa' que te recuerden en una alabanza Reto, dame chance, mi GPS está roto, solo dice avanza Me paso de lanza, entonces que tranza Reto, dame chance Conmigo no metas la pata, eso conmigo te mata Coronas porque a tu cabeza yo le pongo plata Te paso corona a tu flaca, porque yo le saco horchata Me como a tu gata, yo fumo la mota por mata Tú fuman la caca, manzanas y latas, vacas baratas Mano con puro delincuente y tú con las ratas Saben que no lo hacen como lo hago y por eso ni tratan Y cayeron los federales y a Checo lo atrapan O eso o así se termina el corrido y me matan Reto, dame chance Yo soy más duro que acero por si no la captan Esto es una granja, ustedes cosechan lo que ustedes plantan No metan la pata, conmigo no aguantan Mete la pata en tu cuello, termina mi planta Diles que te dije que yo sí fui como el cartel de Santa Esto no, esto no cansa Te meto un peine de 30 en la panza Me paso de lanza Reto, dame chance Reuno a toda tu familia pa' que te recuerden en una alabanza Reuno a toda tu familia pa' que... Me paso de lanza Mi GPS está roto, solo dice avanza Reto, dame chance Mientras que yo llegue, tú aguantas Reto, dame chance Si hubiera competencia, yo lo sofoco Necesito un contrato de vatos en moto Yo tengo rimas como si estuviera fumando de un foco Fumando de un foco Tome en un desierto bien desolado Mira como bro Reto, dame chance Escucha mis rimas, mira como anoto Me ven en la calle y dicen miren ese loco Me paso de lanza Pero igual quieren Ford, dame chance Paso de lanza Capta, tengo lo que te hace falta Tengo mi omerta Tengo una terca Tengo a tu puta en mi certa Yo estoy bien alerta Tengo la clicky bien cerca Tengo la merca Salto la cerca Con buenas ofertas Tengo la moto en la huerta Hay manera de tocar esta puerta Acorda, dame chance Te meto un peine de 30 en la panza Esto no cansa Me paso de lanza Reúno a toda tu familia Pa' que te recuerden en una alabanza Mi GPS está roto Solo dice avanza Mientras que yo llegue Tú aguantas Me paso de lanza Me paso de lanza Me paso de lanza Te meto un peine de 30 en la panza Me paso de lanza Reúno a toda tu familia Pa' que te recuerden en una alabanza Me paso de lanza Me paso de lanza Esto no cansa Te meto un peine de 30 en la panza Yo si me paso de lanza Esto no, esto no cansa Me toco, me toco un peine de treinta en la panza Me paso de lanza